¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¿Qué es eso? Ya Sparca, no mkwala no mbawa Yes Kati omwala nebamuta Nebamuta Kati mba andiao, atenga timu indala eva yu iraku Sparca Ngaba gambanti, Jovan, tuhali na ye No mama umwana, ngaba Mama umwana mala gambanti, ni mama umwana Ye ta agisibuo kulaba kuk Ni tata omwana banjini muano uyu Ngaba gambanti, za kuiza muzala Katutu katutia, okumera antino Ateba na abararaba yingi, demu wabagange Tata omwana, ni mama omwana Kati yechichibela chitegeza Nki ono mwala katutito chijeho, yari-yari imba Yes So katutu muzala, ngamu Simu manyeku Kati yechichokua, mwaba na abaze boba gambanti Nti, aa aa, Jovan, ya yewafena Hatukantupanga kabadi Kati, katutu katutu kati chibu ta la vidida mwana Nchi na muzala, ijichichifudeo Kati tuze kukabadi, kibagamba kewa panga Akati, umpida guma lutula mwala Por favor. Por favor. Exactamente. Sí, sí. No, 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 no. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es eso? Muy bien. Pero el hecho que tú asumidas percibirtete al día de la manzana. Días que te traigo a la marca de la tienda. Si te traigo a la cara que te traigo, te traigo a la tienda. Si te traigo a la tienda. Se te traigo a la tienda. Porque te traigo a la verdad, te traigo. A ver si te traigo. A ver si te traigo. A ver si te traigo. Que te traigo a la tienda. I was a la tienda. los policías ne decís que el policía fue en un lugar su bachelor y le decía que cuando vengo ya que se vio en un lugar muy parecido por mí ya no diría que nos cuídemos es de la policia creo que fue el llamado a Google a la cogería que estamos viviendo en un lugar boundary como DC no diría que llegue a la policía y vengua el policía con el policía por la policía que se llevara en el caso de la policía y el finda que se le diera y le diera En los mafios del pueblo aband plagiarёз. En los mafios que no se conocen en el restaurante. No, nada de traje de las mubanzas. Si, por el mercado se sabe. No se sabe qué es un empleo. No se sabe nada de tierra. Más información en la planta, donde nos sentimos que se puse nada. Pero en algún momento, nos metamos en la planta, si nos sentimos, nos sentimos a la planta, un gran invierno de los colegios de los que se aumentaron. Esas muchos expertos que no pueden...? Los colegios de los colegios no pueden arreglarse un poco de tiempo. No puedo probarlo sin embargo... No importa, si alcanzas a preparar el poder, ya está muere el colegio yMaxilor de los colegios en las cuencias de los colegios. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.